Levantarse el mismo torre. Ok, bien, creo que estamos bien. Me parece que estamos saliendo perfectamente. Me da la sensación a salir Huracán allá por el opuesto con Andrés. ¿Hubo cambios en los equipos? No, no, negativo, negativo, Marcelo. No hubo ningún cambio ni en Atlético ni en Huracán. Un minuto de juego del segundo tiempo, 0 a 0. Sale Maxi y llega hasta la mitad de la cancha. Aquí debajo de nosotros va a levantar, levantó al fondo. La tiene el pecho de Maxi. Llega hacia adentro para Tobías. García con el Tobías con falta en ataque. Subrió muy bien la posición. Juan Mesqui tiene que salir. Juan Martín Coloredo al ladito del área mayor, al ladito de la puerta, le va a dar el rechazo. Se cortó otra vez. Sí, me di cuenta. Me di cuenta, me di cuenta. Bueno, Tito, conectamos. El Tano sale un poquito más bajo. El Tano sale un poquito más bajo. Le dio un poquito más de tocoa. Listo, gracias. Bien. Bien, la seguimos. La seguimos, gracias, Tito. Dos con veinte. Tenemos el segundo tiempo. Pelota quieta ya para Tobías. En terreno del Indio. Juega para Hugo Aguilar. Este es para Tobías. Como futuros, quiero que no va a meterle de ganar. Lo comiendo un bocado. Y sale jugando por aquí el rodado Camilo. Sale Peña. Sale. Lo dejó en el camino a Tobías. Con esa pelota está al lado de la raya lateral. El servicio de la mano para Huracán. Me parece que es lo que ha sobrado el referido. Mario García. Casi en altura del área mayor. Allá por el opuesto. Pelota para Cuarta Cuarta Quiriova. Dos con cincuenta. Casi vamos llenando los tres. La tiene Rodríguez Bormejo. La reza lateral. La domina ante Guillelo. Una hacia atrás para Aguilar. La va a levantar de zurda. A la puerta le quedó Max Reyes. Tiene que salir Juan Martín Conoredo. Juan que le pega el derechazo. A correr, va a córrese. A correr. El pepizo de Ida. No se complica la vida. A ver, le mete el derechazo. Bacoy con el lateral. Vamos al banco de Atlético. Tengo tranquilo que es la gente del Parque el Indio. Se entusiasma con esta pelota en terreno. Tiene que salir Nicolás Gilarri. A meter ese servicio hermano. Tres con 43. Arriba la mano con el Nicolás. Nicolás que juega con el final de la cancha. Mano delche que devuelve de zurda. Se viene a buscar aquí debajo de nosotros otra vez. Gilarri. Gilarri que va hacia adentro. Lo va corteando a Tobía García. Le va a ganar Tobía. Ahí le ganó Maxi Reyes pero con falta. Ahí está marcado García. El referido de pelota quieta para Atlético. Tiene que salir con Alex Orozco. Sin embargo, le dice Juan Martín. Anda más adelante Alex. Yo le voy a entrar a esa pelota de derecha. Atención que va a tener un regrajo con pelota frontal contra el arco del huracán. 0 a 0 por lo menos hasta ahora. Cuando tenemos el segundo tiempo. No para de cantar el indio. La 112. Va la pelota frontal. Muy buena, muy buena, muy buena. Peinotor totalmente desviado. Ese cabezazo a media que salió hacia el final de la cancha del área menor. Sale el globo de Pelé Lini. Sí, Marcelo. Están parados de la misma manera. Están parados de la misma manera que terminaron el primer tiempo. También bien poblado en medio de Atlético Trenquelauken. Y un huracán, bueno, que deja correr los minutos. Que es lo que le conviene. El resultado, el empate le conviene. Y bueno, tratando de aprovechar la velocidad de Tobía García y de Maxi Reyes. Sale jugando Franco Lama cortita para Hugo Aguilar. Este es la lisa pelota para el sector izquierdo. Está Andrés Díaz. Mira el programa. Espía, el petizo. No tiene con quién jugar. No tiene con quién dominado. Va a levantar, eh. Tanto a terreno, amigo, para Maxi Reyes. Ya jugaba Maxi. El hijo Alberto. Baja con la velocidad de Quiroga. Llegó hasta el final de la cancha. Jota Jota. Creo que tuvo infracción en ataque. Me pareció de Jota Jota Quiroga en perjuicio del jugador. Enzo Carini, que había llegado a cubrir esa pelota. Cayó Enzo. Creo que lo alcanzó a tocar a penitas en la zapada. Exacto. Lo alcanza a tocar y el árbitro, como siempre, cerquita de la jugada, no deja escapar nada. Cuando querían pedir un tiro de esquina, le cobró la falta cometida por el delantero de Huracán. La brota que anda. Ya nos la estábamos. No ha salido bien. Marco Lavador. Le descubre Lavador. Huracán en el servicio. Son tres días. Linda jornada de domingo tenemos, eh. Espectacular. Linda, linda tarde. Bien primaveral. Arriba la mano por el petizo. Peinó Reyes. Reyes que juega por el secero izquierdo para Tobías. Arriba la raya lateral. Zafo Tobías. Encaro Tobías. Encaro Tobías. No puede con Alex Soroto, eh. Alex se quedó con la pelota. Peleada la misma era. Alex va para aquí, va para allá. Juega hacia atrás para Juan Meski. Le mete el surazo. Guancito. Pelota en la mitad de la cacha para Torre Torres que juega con... Guillelo. Guillelo se la va a pelear. Y la pelea Guillelo. Se le va a repetir su día. Muy firme. Y va por acá abajo. Viene el Socarini. Peinó. Carapelota. Soque manda lateral. Se está peleando mucho en el medio campo. Viene el trabajo de Bermejo. Santos en Huracán. Y en el complemento inatlético Pellegrini. Viene Alex Orozco, eh. Sale Juan Meski. Lo empecé que Juancito está haciendo dupla con Coyoredo, eh. Me parece. Sí, sí. Sí, sí. Hay un cartón amarillo. Hay un cartón amarillo para Maxi Reyes. Para protestar el número 9 blanco. Se lo ganó por parte del Remedio. Exacto, sí. Una protesta airada de Maxi Reyes y el árbitro que le muestra el acrílico amarillo. Y no se calma, Maxi. Viene un camino a los virtuales. Se vienen dos cambios. En Atlético Trenquelauque, dos variantes. Se parece que se viene uno Nacho Gallo y el otro es el número 15. ¿Quién es ese? ¿Puede ese fornés? En Atlético Trenquelauque, Ignacio Gallo y Esteban González. Esteban González, eh. Ah, bueno, mirá vos. Va JJ Quiroga, va de pie a pie. Lo bajaron, lo tumbaron. La pelota aquí está para acá. Muy cortado el partido en el segundo tiempo. Vienen dos cambios en Atlético Trenquelauque. Trenquel. Nacho Gallo. La saca número 13. 13. El número 15 dijiste que era González. González. Ezequiel González. No, 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 no estaba amonestado Torres. Cuatro, menos malo. Así casi le cortó. Y trató allá en aquella jugada al comienzo del segundo tiempo. Exacto. En los dos cambios, viene Lucas Amoroso, parece que va a ser reemplazado. Y el otro que se va puede ser Enzo Carini, eh. Exacto, Enzo Carini. Parece que somos dos cambios. Número 15 me dijiste que es González, ¿no? El número 15 en Atlético es Esteban González. Y el número 13, Ignacio Gallo. Ok, bueno, vamos a ver. Parece que Toriolero se va directamente a jugar adelante, eh. Directamente va Esteban González al fondo. Espero entender. Exacto, exacto. Bueno, sale la pelota, vida aérea, controlada. El área de Atlético, que lo tiene que sacar el Michael Amador. La sacó Michael. Recupera Santos, Santos que encaró. Santos que juega contra Tobias García. Tobias que filtró. La pelota quedó ahí, le quedó a Gilari. La sacó, la reventó. Lo recupera Bermejo, Bermejo que juega. En terreno del Indio para Andrés Díaz. Ya está Andrés, la volcó al área con el centro. Arriba va Aldo, domina el portero, se le escapó. Tiene que salir Villegas y la pelota quedó en la puerta. Se salvó el Indio, eh. Sí, sí. Se salvó Atlético, trae en que lado, que en Aldo manoteó demasiado arriba de algunas cabezas. La perdió, no le cometió penal de casualidad. Le puede haber molestado el sol, Marcelo. La cuestión de que es córner, desde el codo derecho, va Huracán. Se va con todo el globo de Pelerini. Nueve tenemos, nueve del segundo tiempo. No paran los tambores aquí abajo de nosotros, eh. Y danle lo lindo a los muchachos. Ahí Tobías García con diez, al nueve con cuarenta tenemos. Sí, llega, llegó muy bien. Ahí está. García con derecha, atenciones. No hay mucha gente en el área de Aldo. Viene el Indio. Es por buena. Un tanto abierto, un tanto abierto. Le quedó a JJ, que tuvo la pelota, tomó vuelo dentro del área. Manuel Luchica, no, con golpe de cabeza y no tuvo problemas. En el final de la cancha, al lado, del caño derecho dominó Aldo. Y le mete el derechazo Aldo. Juega con Juan Martín Colaredo, que juega por aquel lado. Atención, lo van a presionar, y lo presiona. Puede ser para Torre, puede ser para Torre. La pelota quedó para Agua Aguilar. Casi, 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 casi. Un dolor de cabeza para el globo. El balón es recuperado por Camilo Peña. Se cae la pelota en la lateral. Toca JJ, pero ahora se arma nuevamente el partido. El balón anda para Tomás Torres. Lo aguanta Agua Aguilar, va a tomar. Pega la pelota, rebota en él. Y gana el lateral defensivo. La gana ya en lo puesto. ¿Cómo llegó el salvador, el patrón Aguilar, para tapar todas esas jugadas que llevaban mucho riesgo hacia el arco defendido por Franco Lamas? Y cubrió muy bien. Era la última que le quedaba. La había hecho muy bien Torre. Santos, que fue con la velocidad de Reyes. Tiene que salir allá lejos. En el costado del área mayor. Bien alto él, saliendo por este lado. Y va a jugar con Gilarri. Sale Nicolás por abajo. Con pelota dominada. Llega, llega a tres cortos de cancha. Miró el programa. No tiene que jugar así. Jugó el zurda para el otro lado. Le quedó en la mitad de la cancha a Camilo Peña. Pero recupera Santos, que lo ubicaba. ¿Dónde estaba Tobías García? Que lo aguanta, eh. Tobías, que quiere ser la persona. Lo corpearon, le ganó la posición. Y juega con Meski. Y Meski, ¿qué hace la personal? Meski, que le pasa la pelota por un costadito. Y baja con el puntero izquierdo. Bajo el sitio, eh. Bajo el sitio. Filtró, se equivocó. Recupera. Duracán en el fondo. La viene a buscar Rodrigo. Bermejo pone físico. Se cayó en el fondo. Le dejó derecho. Esparme para el Indio. Sí, es tiro de esquina. Y eso lo hace muy bien Meski. Cuando se va, hizo la individual. Llegó y llegó hasta poder lograr conseguir en esta oportunidad un tiro de esquina. Amiro Peña, que le va a andar de sur. Atención desde el codo izquierdo. Va todo Atlético. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro, la mente. El equipo labriano viene del miento. Otra pasado. Cabezazo hacia adentro. Cabezazo. No la pudo tomar Karini. Quien toma el rebote. Nacho Gallo. Le da a la derecha. Al pecho de Alex Orozco. Una gargada. Sí. Una chilena espectacular. No tuvo fuerza, pero lo encontró bien ubicado. Nada más. Sale cuando con mano izquierda. Cuando para Hugo Aguilar. Sale por el sector izquierdo de la banda. Al lado de la rellaza lateral. El tocó para Joto Joto Aguilar que devuelva para Aguilar. Aguilar hacia adentro de la mitad de la cancha para Franco Sonto. Por el sector izquierdo de la pisa Franco. Otra vez descargó para Patrón. Allá la tiene Hugo. Pasa a terreno de abrigo. Mira, pida, relojía. No tiene con qué jugar. Va a meter el muchazo. No. Le fijó por abajo. Por la velocidad de Tobias García en caro. Tobias García en caro. Tobias le dio al arco para abajo. La pelota lejos. Tenía todo controlado. El arquero Aldo. El balón pega ya en la tapia. Detrás del arco de Aldo. Domina el portero para ponerla en la puerta del área menor. Sí, Marcelo. Y ahora Atlético, como decíamos, con los cambios. Ya Juan Martín Colaredo está acompañando a Torres arriba. Para ver si puede desequilibrar. Y más adelantados aún está también Mesqui. Para colaborar adelante. La pelota que recupera por Camilo. Camilo. Va por una pelota. Bama. La dispusión. La pelota ahora para Juan Mesqui. Atención. Para Juan. Paró el Vilche. Paró el Vilche. Llegó. Llegó al cierre. Y nos pudo mandar al lateral. Servicio de manos. Es ofensivo para Juan Mesqui. Que cura. Se van a hacer con el millogacho. Un gallo que la tiene. Para Juan. Tengo el comiendo un bocado. Recupera la lateral. El banco de Atlético. Tranquilado. Y larga la pelota. Larga, larga. Para Juan. Viene. Llegó. Quiere ganar. Toca. Vilche. Manda al lateral. Ganar un metro. Ganar un metro. Llegó. Llegó. Tenemos el segundo tiempo. 0-0. Arriba las manos. Para Atlético Tranquilado. Que cerca del final de la cancha. Va a poner el juego. Juan Mesqui. Va a jugar con Camilo. Peña que la tiene. Peña que va a ir a centro. Peña que encaró. Peña que va con zurda. El zafó. Muy bien. Zafó. Muy bien. Se la entregó. Se la entregó a Nacho. Le dio al arco. Nacho. Ah. Bueno. Se llegó bien el indio. Y empezó en estos minutos. A apurar un poco más. A desequilibrar por las puntas. Por la izquierda. Por las llegadas de Mesqui. Y también por el centro. Con la ayuda de Tomás Torres. Y de. De también. De Juan Collareda. ¿Verdad? Ha quedado en el fondo. Con Michael Amador. Con Alex Oroco. Con Nicolás. El Tilari. Y con Esteban González. Más adelante de ellos. Aparece Nacho Gallo. Terpita. Igualmente por la izquierda. Por la derecha. Aparece Camilo Peña. Y también por la derecha. Penso Carina. Y bien atacantes. Aparece Tomás Torres. Y Juan Martín Colorello. Se viene un cambio. El número 15. ¿Tiene por Alex Oroco? ¿Fue ese él en el huracán o no? Agustín Baseli. Ah. Baseli. El número 15. Exacto. ¿Cómo vos? Eso. 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 No alcanzo a copiarte. Baseli. El número 15. Se va Maxi Reyes. Ah. Maxi. Ah. Maxi Reyes. Bueno. Tiene que salir el globo de la puerta del área menor. Estuvo la variante por parte de Uriarte. A salir Aguilar Resurda. Ah. Ah. Ya. Al opuesto le quedó a Tobias García que la bajó. Los comiendo un bocado. Bien. Bien. Elso Carina. Elso. Va contra la barra. En la raya. Jugó para Camilo. Camilo que es la personal. Los comiendo un bocado. Bien. Caron. JJ Quiroga. Va JJ la levantó. Marca Esteban. Bien González. ¿Cuándo fue un fan de aquí? Va que se lo va a pasar por un costo. Ahí tú. Y se fue de la marca de Maxi Reyes. Está bien. Va el índice por mi izquierda con Juan. Juan metió a la puerta. Le quedó a Tomás Torres. No. Se pasó de mambo. La va a buscar Tomás. Y luego para JJ Quiroga. Salió el impedito. Y juega por abajo para Tobías García. Tobías que va a encarar. No va a meter la diagonal. ¡Oh! Falta. Falta. ¿Se gana el cartón, Nacho? No. No. Pero creo que era como para el cartón Marcelo esa jugada. Porque fue a tocarle las piernas junto cuando se desequilibraba Santos García. Bien. 15 tenemos. Tobías era el que era productor de infracción. Salió la pelota de despedida hacia adelante. Le pegó precisamente a Michael Amador y gana un lateral en terreno que ellos han lo puesto en el prestigio en tres días. Se va, se va, se va. El segundo tiempo también. Es. La bola de 0 a 0. Estamos aquí en el complejo con una muy buena, con una más que aceptable arrecadación seguramente. 16 tenemos. La pelota anda para Rodríguez Ormejo. La levantó al fondo de Atlético. Le tiene que ir a buscar Tobías como puntero izquierdo. ¡Ah! Lo corpiaron. No pasa nada. Se le perdió por el fondo. Desvió al área menor. Sale Atlético. Trenque el auque. El Mario García había llegado a la jugada. Ayuda a que se levante Tobías. Pelota puesta por el portero Aldo Gómez. Sí. Estaba parejo, Marcelo. El partido se han equilibrado bien y llegando también muy bien Atlético-Trenque el auque en arriba. Ahora con la necesidad más que hoy todavía de poder llegar a abrir el marcador. Pelota que anda en el fondo para Villegas. Villegas que soltó, abrió campo, pero viene Esteban González marcando. Muy bien Esteban. Jugando con Juan México como puntero izquierdo. Juan que hace rebotar pelota. El máximo llega. Salud de semana para Esteban. Esteban que la ubicó al fondo para Juan Martín Coladero. Juan que la volcaba hacia adentro. La levantó, gana Rodrigo Armejo. ¿Quién toma el rebote? Franco Santos, pero la va a perder con Nacho Gallo. Gallo a pincelar la pelota. El abogado Arconó. Juego por abajo para Camilo. Camilo que filtró el gol buena. El petillo. Muy bien. La levantó, la dejó en la puerta. Rodrigo Armejo. Muelve de cabeza en la habilita. Franco Santos. Domine y tranquiliza el portero de Huracán. Bien. Va insistiendo más Atlético. Lo tiene medio como acorralado a Huracán. Por supuesto, por su propia necesidad. Va Tobía. Encaró. Encaró. Va dejando. Va dejando. Cono. Metió la diagonal. Lo esperó a Manuel Vilchela. Va a buscar Manuel. Abajo. Esteban sale. Toca. Barre. Y manda al lateral. Servicio de buenos ofensivos. Fue horrible. Huracán de Peledín. Por momento. Se levanta el partido. Por momento aparece la intriga. El suspenso. La expectativa. Y por momento se cae. Pero así es el partido. Va a buscarlo. Tobía García. Al final de la cancha. Puede ser. Le va hacia adentro. Desequilibró por derecha Tobía García. Y ese centro cruzó todo el área sin que nadie la pudiera tocar. J. J. Quiruga ganó el final de la cancha. Quiruga. Va Enzo Carini. Toca. Barre. Manda lateral. Servicio de manos ofensivos. Favorable. Huracán. Tenemos 18 minutos. El segundo tiempo. Sí. Está para cualquiera de los dos, Marcelo. Porque Atlético llega a base. A fuerza. A sacrificio. Y con mucha voluntad. Y Huracán tiene lo suyo. Tiene. Juega Huracán. Por el izquierdo. Tiene Franco Sango. Franco que la levantó. Aldo que va. No tiene problemas. Aldo. Domini va a meter el pelotoso para Juan Martín Curiadeo. La ubicó larga la pelota. La tiene que ir a buscar juntamente con Bustillo. Falta de Colloredo. Lo empujó. Lo empujó Juan Martín. Al ladito está Mario García. Le protesta. Y le dice el referí. Tranquilo. No, creo. No se va a complicar. Sale el pelotazo de Bustillo. Contra el área del Indio. Gana Gilarbi. Va a buscar Tobías García fuera del área. Tobías que hace la personal. Quiere ganar el final de la cancha Tobías. Se le echará el córner. La punteó. Maicon Amadoris. Corre del codo izquierdo. Va el lobo de Peledini. Sí, Marcelo. Ha empezado a tomar más contacto Tobías García en Huracán de Peledini. Y entonces está haciendo la diferencia. Ahora consigue otro tiro de esquina. Decíamos que recién el desborde por derecha. El centro cruzó todo el área y nadie la pudo empujar. Tobías. Poca carrera del codo izquierdo. Va con 10. Tres corredores para Huracán. Tres jugadores. Meten lo bien. El envío. Aldo que sale arriba. Seguro el portero. Cerca la altura del punto del final. El golero que le va a dar de derecha. Va el envío de alto. Alta blanca y radiante al fondo de Huracán. Muchos jugadores blancos. Le tiene Bustillo. Bustillo que la puso al piso. Bustillo que va a salir por abajo. Con Maxi Villegas. Le tiene Maxi. Lo ve a Manuel Vilche. Sin embargo, prefiere pelota larga para la corrida de Baceli. Baceli que va como puntero derecho. Ahí lo tenés al número 15. La ubicó al final de la cancha para Manuel. Está Vilche. La pelota recorrió casi. Toda la línea de gol para ir por aquel lado. Y recupera a Tobías. Tobías que me metió el centro. Es muy bueno. Le quedó a Baceli. En el punto del penal. La calzó mal abajo. Se fue la pelota. La pasó mal. Tenemos recordando que en tercera se coronó como campeón Barrio Alegre. Le ganó a Ferrocarril. Este en el primero de los dos partidos programados aquí en este complejo. Por dos tantos contra uno. Lo recupera a Tobías García. De la meta que le llegaba a Tobías. Va a Tobías García. No sé si va a llegar. No sé si va a llegar. No llegó a capturar dentro del campo de juego. Por ser el periodo en el lateral. El servicio de abono para Atlético. Defensivo para Maiko Lamador. Sí, Marcelo quiso hacer la personal. La adelantó y se le fue afuera. Pelota larga al fondo de Huracán. Atención para Hugo Aguilar. Va Hugo Aguilar. Se quedó Hugo para la pelota. En la puerta. Atención. Le quedó Alex Sorosco. Aguanta Alex. Abre campo por el segundo izquierdo para Juan Meski. Juan que la va a volcar hacia adentro. Aperta Pega Andilche. La bajó muy bien. Otra vez Juancito. Pues si te quiere ganar el final de la cancha. Va por aquí. De una marca contra él. A ver qué hace Juárez. Teniendo un bocado. Y ahora toca Juan. Y manda lateral. Rosa en santo. El servicio de abono. Para. Tranquilado con este bravo. No, no, no. El bravo Indio se va con Thor. El balonado para Nacho Gallo. Aquí debajo de nuestro trabajo del banco. Metió el centro. Buenísimo. El flasco Martí que la bajó dentro del área. Puede ser, puede ser. Aguanta el flasco. Cae el flasco. Toma la vertical del flasco. Y salió jugando. Bermejo. ¡Opa! Tobias García Garrate. Limite velocidad. Tobias. Va y al cierre Juan Martín. Coloreto va al cierre Juan Martín. ¡Oh! Son como colectivo. No pasó de largo. Y sin embargo el centro lo colgó. ¡Oh! Dominó muy bien a Aldo. Aldo Gómez. Jugó. Se quedó con esa pelota. Y juega. Para Coloreto. Para Tomás Torres. La meta de la cancha. Ahora sigue. Tira ritmo el partido. Tomás que la pisa. Tomás que sale hacia adentro. Tomás que deriza pelota por este lado para Nacho Gallo. Nacho que lo va a ver por arriba por México. Sin embargo prefiere jugar hacia adentro. Cero a cero. Él tiene Tomás Torres. Tomás Torres que va a meter pelota larga. Pelota larga. ¡No! Le dio al arco. Totalmente desviado. Creo que le tiró al arco. Claro. No tuvo posibilidad. Atlético por abajo. Optó por el disparo de larga distancia. Ese va a ser recuperado por Huracán. Otra vez Huracán y la corrida de Tobías García que lo desparramó al marcador de Atlético. No lo pudo ni en velocidad. No lo pudo parar. Y el tiro franco que llegó al arco muy bien Aldo Gómez para contener esa pelota que llevaba a destino de rey. Recupera JJ Quiroga allá en la mitad de la cancha. Quedó sentido Carini. Paró el juego. Para el referí. Para ver qué le pasó. Se enoja la gente de Pellegrini. ¿Qué pasó con el jugador de Huracán? Ahora el jugador JJ Quiroga. Todo el mundo se le va encima al referí. Y Marcelo Torres tiene tarjeta amarilla en Atlético. Le pegó un empujón al jugador de Huracán de Pellegrini. Bueno, la cuestión de que ya está el amontonamiento en el opuesto. Después que Carini había estado en el piso. Anduvo ahí también algún otro jugador. Tomás Torres que quería que la pelota se ubicara en el lugar correspondiente. Un jugador que ahora está en el piso. Pero creo que se están apaciguando las aguas. Me parece. Se viene un nuevo cambio en Huracán, Marcelo. ¿Quién viene? ¿Moralejo? Viene Moralejo. Bueno, vamos a ver cuál es la determinación del referí. Creo que ninguna, me parece. Estaba al lado de las jugadas como en toda la tarde, Marcelo, el árbitro. Así que vio todo. Bueno, la pelota para el globo. Tenemos 26 con 40. Recupera a Hugo. Metiéndola hacia adentro. La pelota larga para Tobía. La va a buscar Torres. Conjuntamente con el jugador Coyoredo. La metió en la mitad de la cancha. Bien Juan Mesqui. Le va a ganar a Vilche. Le va a ganar y le ganó a más. Abajo fue Vilche. Y toma esa pelota con Maxi Villegas. Maxi que le da hacia adelante. La marca era buena de Esteban González. La pelota da rebote. Recupera a Santos en la mitad de la cancha. Cero a cero es el rodeo. Se apoya en Villegas. La tiene Maxi. Maxi que juega vertical para Baceli. Baceli que se hace el hueco. Falta. El número 4, Michael Amador. Exactamente lo tocó. Tres cuartos de cancha. La llegada del número 8. Piden el cambio. Se viene Morales. Al terreno de juego. ¿Quién se va? Vamos a ver quién se va. ¿Quién se retira? ¿Puede ser Rodríguez Bermejo? Puede ser, sí. El número. Ajá. En serio. Que ha tenido un buen trabajo hoy Bermejo. Y bueno. Estará un poco cansado Marcelo. A lo mejor. Pero me llaman la atención, eh. Sí, porque ha tenido un muy buen trabajo. Bueno. Es pelota quieta para Huracán precisamente. Manuel Moralejo que la va a poner en el juego. Recién ingresado. Número 13. Dando indicaciones Guillermo Uriarte en las posiciones a los jugadores. Va a ir Moralejo con diestra. Poca gente tiene Huracán. Pero mirá a los Baxi. Villera cómo se hace el traído. Va Moralejo con derecha. Ya buscando el segundo caño. Arriba todo el mundo. La pelota escabeceada por un jugador de Huracán. Creo que por Baseli. Recupera Atlético Trenquehauke desde la puerta del área menor. Estamos en el segundo tiempo a través de Radio Concepto. 97.1. ¿Cuánto tenemos? 28.20 en la segunda etapa. Cero a cero. Con este resultado hasta ahora se corona campeón de Huracán. Sale Juan Martín Coloredo que parece que pasó nuevamente a la saga. Golpe de cabeza de Manuel Viche en la mitad de la cancha. La pelota anda en lo alto. Golpe de cabeza de Tobias García. La viene a buscar Tomás Torre. ¿Quién gana? Moralejo. Mejor estuvo Esteban González que la levantó de sobre el pique para este lado. La viene a buscar. Era Manuel Viche. Juega a Vichegas para la corrida de Tobias. Tobias que filtró. Qué buena para Moralejo. Lo aguanta. A Coloredo la pelota salió hacia el lateral. Y es para Atlético Trenquehauke. Ven arriba de las manos para Esteban González. Esteban que juega con Juan Mesqui. La tiene Juancito. A ver qué aguanta. La puso al pique. Lo comiendo un bocado. Mejor estuvo Villegas. Villegas que juega con... Era, me parece, Tobias. Pero se equivoca Tobias. Recupera a Maxi. Villegas que está en terreno de línea. Para Franco Santos. Cortito de pie para Moralejo. Este sabe, ¿eh? Sí, sí. Lo sabe. Pero vamos a ver si la sigue llevando. Y la sigue llevando. Y la sigue llevando. Abrió Campo. Lo ve a J.J. Quiroga a la altura del área mayor. Hacia atrás para Franco Santos. Va a Huracán, ¿eh? Le va a dar arco, me parece el rango, ¿eh? Le va a dar arco. Le dio el arco. Totalmente desviado. Le fue lejos del arco de Aldo. El área menor. Sale el Indio. Sí, creo que Huracán le ha tomado la mano en el mediocampo y lo ha superado. Lo está superando estos momentos a Atlético Trenquelauken que ya ha hecho todos los cambios y los cambios posicionales dentro del campo de juego y no le encuentra la vuelta para poder abrir el marcador. Y hizo el cambiazo. Fue Juan Martín con el dedo al fondo y quedó Alex Oroco como delantero. Le va a buscar a Alex precisamente. Le quedó a Juan Meski. Juan Meski. Va a hacer la persona abajo, Juancito, ¿eh? Por abajo. Falta, 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 falta. Pero está quieta para el medio. Uy, qué buen balón. Sí. 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 Cualquiera de los dos le pegan muy bien, pero creo que es Alex Orozco el que se posee. Alex Orozco, la pelota pega de lleno la espalda. Ajá de JJ Quiroga, quedó en el piso. Jota Jota tiene que parar, me parece. Sin embargo, Alex quiere seguir, no puede. Tenía un pelotazo bárbaro, ¿eh? Nadie me parece lo que hace Mario García. Me parece correcto. Y yo... Terrible atrás de la espalda. Exacto, creo que es lo correcto lo que hizo el árbitro, por más que la gente india se enoje, porque por supuesto, ellos le corren los minutos, y bueno, pero había quedado caído con un pelotazo en la espalda, ¿eh? Bueno, vamos a ver, va a ver, generosidad, me parece, por parte de Huracán hacia Atlético. Vamos a ver cómo queda esta acción, porque la pelota creo que la tenía Atlético, ¿no? Correcto, correcto. Intentaba desbordar Alex Orozco por izquierda. Bueno, y Alex, ¿qué la tiene? Alex que va a entrar en el centro, muy bueno. El flaco Martí fue arriba, ¿puede ser? Los puños de lamas para meterla en el corner. Claro, el flaco es alto, ¿eh? Sí, sí. Y respira el globo, porque ese tiro pasó de una punta para la otra, no llevó peligro para el arco de Franco Lamas, ¿eh? Bueno, ya los minutos que llevamos, diputados, están muy parejos, ha podido salir un poquitito el sosegate que le había brindado Huracán a Atlético Trenquelauken, y bueno, Atlético ahora se va a ir al todo o al nada. 32 tenemos, juega el petizo, se la pesicaron, recupera Chilardi, Chilardi, con pelota dominada va peleando contra todo el mundo, Chilardi, se le echaron al lateral, creo que fue el jugador Franco Santos. Arriba las manos, 3-4 de cancha allá en el opuesto, en terreno de mí. Arriba las manos para Nicolás Gilardi, que juega con el flaco Martí, como puntero de hecho, el flaco, el flaco contra la marca del petizo, va a meter el centro, metió por abajo, le quedó a Bustillo. Sale Bustillo del área mayor, por la izquierda. La cachetea hasta la mitad de la cancha para Baselio y Basile, que se apoya en Tobías, Tobías, que le da el derechazo para que vaya a buscar Moralejo, que la pinchó. Cuando empezó a borrar, no la pudo bajar bien, se le perdió en el ator de servicio, hermano, defensivo, y fue ahora para el Indio, allá por el opuesto. Arriba las manos para Nicolás Gilardi, Tano. Sí, no la pudo pinchar a esa pelota Moralejo, que si no tenía una gran posibilidad para poder llegar hacia el arco defendido por Aldo Gómez. 33, aquí hubo una infracción clarita del flaco Martí, lo sacó de línea cuando iba a buscar arriba el jugador de Huracanes. Pelota quieta para Hugo Aguilar, saliendo del fondo. Allá va de la raya lateral, va a jugar vertical. Moralejo, por arriba va la pelota para Moralejo, que peinó otra peinada, quedó en la puerta, tiene que ir a buscarlo a Esteban. Bien González, ganándole la pulseada a Manuel Viche, que me parece que no da más. Se le pasó el agua al aceite a Manuel, ¿eh? Esa. Queda para Maxi, llega Maxi, que hace la persona que quiere ganar, y se le cayó la pelota en el lateral, de servicio de manos. Tú sabes que me parece que el cambio, Guillermo Uriarte, eso de Moralejo por Bermejo, creo que Manuel Viche le había dicho, yo no lo doy más, ¿eh? Exacto, sí. Está estenuado, Manuel. La pelota anda en el fondo, le quedó a Bustillo, le mete el derechazo. Ah, está Blanco, que radiante al fondo, Girardi, que la va a buscar. Mejor estuvo Baseli, pivotea Baseli. Baseli, que hace la personal, se la pechizcaron. La viene a buscar Esteban González, pone Esteban. Abajo va Baseli, toque y manda al lateral. Al lado del banco de Huracanes, servicio de manos, para Atletico, tranquilaute. Con Esteban González, que la pone larga la pelota. Para Alex Orozco, que la bajó, se le escapó. Y recupera a Manuel Viche, que va hacia adentro, cuando con Tobías, Tobías, que va a jugar mucho más adentro, bien la marca de Nacho Bayo. El balón quedó para Alex Orozco, que lo aguanta. Falta de Tobías García al lado, de la acción referida. Ha cobrado Marego García, cuando le pedía insistentemente. Alex, le dice, yo estoy al lado. La pelota anda para Michael Amador. Lo hace jugar a Gillardi. En la mitad de la cancha va a Nicolás, lo van a comer, y lo van a comer, y lo van a comer, lo comieron. Se conocenó demasiado y va para Omar Alejo. Manuel te va haciendo la presión, no puede, con Gillardi. Recupera a Enzo. Karini, que va a quedarse con la pilota mejor. Estuvo J.J. Quirova. Me parece que hay un jugador que no da más. Cuando le cometía infracción, Gillardi a Moralejo. Cae Gillardi. Está parado el partido. Reitero, hay algunos jugadores con mucho cansancio. Sí, hay jugadores allá. Vemos un jugador de Huracán también en el rincón, haciendo, creo que está con un calambre en una de sus piernas. Ahí se pudo recuperar. Y queda el hombre atlético en el suelo también, Marcelo. Girova es el que tenía algún inconveniente, y ahora es Gillardi. Y tiene agotados los cambios, me parece, Atlético Trenquelauken, ¿no? Atlético Trenquelauken tiene los tres cambios realizados. A Huracán le quedaría un cambio, ¿eh? Bueno, la cuestión que está paradito el partido va a ser atendido por el Tronco Torres, auxiliar de Laureano Testerrini para Atlético Trenquelauken. Y allá está también caído J.J. Quirova. También está quedando ahí. Quirova está totalmente acalambrado, Marcelo. Acá me parece que le va a venir a hacer algún masajito a Manuel Vista, me parece. Me da la sensación. También sufrió un calambre. Se toma, ahí se toma. Se debe hacer algún masajito. ¿Qué te dije? Sí, 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 sí. Está en la zona posterior. Exacto, exacto. Ahí está el problema para Manuel Vista. Es cansancio. Eso es agotamiento, Marcelo. Es cansancio. No mueve bien, tarito del micrófono, por favor. Muchas gracias, muy amable. Tres cuartos de cancha en terreno, amigo. Allá por el callejón del número 10. Pelota quieta para Manuel Volarejo. Y le va a entrar, le va a sacudir al arco de Aldo. Se mostró bastante seguro. Sí, sí. Una salida media errónea en el segundo tiempo. Pero le he hecho las culpas, Marcelo, yo al Sol, ¿eh? Tenía el Sol bien de frente Aldo y creo que pudo haber sido encandilado. 36, tenemos con 20 en el segundo tiempo, 0 a 0. Están los dos jugadores fuera del campo de Juegos 1 por cada lado, ¿eh? Exacto. Lo opuesto. Toquecito cuarto de Aguilar para Moralejo. Moralejo va a ir hacia adentro. Va a jugar hacia adentro para Franco Santos de Elisa Pelota. Este lo ve a Manuel Vilche. Manuel que llega como puntero derecho. Adolverte y se da el mayor. Metió el centro. Le quedó a Moralejo. Está, 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 está. ¡Tapó Aldo! Espectacular. Tapó una pelota de gol a Aldo Gómez ante un cara a cara, mano a mano, de Manuel Moralejo que se había hecho muy bien el hueco. Sí, la verdad que fue una tapada espectacular la de Aldo Gómez, decía Marcelo, porque esa pelota llevaba destino de red y la tapó. Y el pie de Moralejo para Tobías García que se mostró. Tobías que quiere ganar al final, no lo gana, ¿eh? Bien la marca de Maito Lavador, con esfuerzo, la manda lateral. El servicio de manos en ataque favorable a Huracán a la altura del área mayor por el sector derecho. Arriba las manos para Manuel Vilches, 37 con 10, tenemos. Segundo tiempo 0 a 0. Arriba las manos para Manuel, Manuel que va a jugar al centro para Franco Santos que la puso al piso. Franco que desliza pelota y juega contra la raza lateral para Vilche Vilches que juega con la velocidad de Tobías García. Se frenó, enganchó, no pasó nada y le quedó a Juan Mesqui. Sale Juancito de Zurda. Tomás Torres, levanta hasta la mitad de la cancha, muy solo, está Tomás Torres, la peinó, muy solo, falta. Falta del petizo Andrés Díaz, lo atendió arriba sin bono. Tomás Torres, se arruesca de dolor, pero se va a levantar el Tommy. El pelota aquí está para Atlético que recién está saliendo de su propio campo para estacionarse cerca del área rival. Tiene que salir Nacho Gallo. ¿Va a tocar para Esteban González, me parece? ¿O qué va a hacer? Pelota frontal, me parece. Exacto, exacto. Pelota frontal, me parece. Pelota delantera, allá lo ves a Karini, lo ves a quién es, al jugador Colloredo y también al Flaco Martín. Se suma más gente, Shilari que va, Nacho que la pone frontal, atención, todo el mundo arriba. Golpe de cabeza para meterla allá contra el fin de la cancha, por parte de Vilgras, al petizo. Andrés Díaz de sobrepique para meterla en la tela, servicio de manos ofensivo, jugador del Indio. Allá por el opuesto, 38 con 10, tenemos 0 a 0. Para pelota contra el área, le quedó Tomás Torres, la bajó Torres, le ganó en el fin de la cancha a dos jugadores. De Huracán, aguanta Torre, aguanta Torre, quiere ganar un córner, quiere ganar un córner, pasó por un lado, pasó por el otro, se cayó la pelota y es para Huracán. Sí, Marcelo no pudo hacer todo, Torres eludió a uno, le salió el segundo, lo quiso eludir también y es imposible. Y ya más a esta altura del partido, ya las piernas no dan y bueno, pudo restar el defensor de Huracán. No da más, ¿eh? Bernal, exacto, Bernal y se retira, y se retira Quiroga, Marcelo, porque... Quiroga, sí, yo pensé que se iba a ir Manuel Vilte. No, está estenuado, Marcelo, recién quedó acalambrado y ahora, otra vez, cuando salió de aquel lateral, está estenuado. Muy bien, si tenés razón, también con tenés razón. La pelota para Atlético, juega como un 1-9, bien colomido, jugando con Tomás Torres, en Caroto, más, en Caroto, más, la pelota pegó, ojo. En el cuerpo de Hugo Aguilar, le piden, no le dan, todo le piden, la pena máxima. Sin embargo, dijo el referíquero, vamos, Alejo, jugando con Tobías, Tobías que no puede. La marca es buena de Juan Mezqui, Mezqui, que jugaba hacia adelante, y le quedó a Nacho Gallo en Caroto, Nacho. Con la pelota profunda para Colón, le pide, se puede, se puede, se salió, ojo, el dame, lo tocó. Uy, lo tocó, lo tocó, lo tocó, sí, lo tocó en la cara, ¿eh? Sin querer, un poquito, apenita fue arrosado, cuando fue a buscar Franco Lamas abajo, se arrojó a la altura del punto del penal, apenita lo tocó. Sí, lo alcanzó a arrosar en la cara, apenita. Va a servirle para hacer un poco de tiempo, ahí Torres lo levanta de golpe a Franco Lamas, ¿eh? Sí, 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 está bien. Fue un simple, lo rozó, los dos llegaron a la pelota y bueno, alcanzó a arrosarlo. 40 con 20 tenemos, se va consumiendo el partido, y Franco Lamas le dice, sí, me tocó, me tocó, pero pasa el portero, sale de derecha, alta y larga la pelota al fondo. El flaco Martín que no puede, la pelota siguió, siguió a Aldo, casi se complica la vida. Y tiene que salir Aldo, hasta la puerta del área mayor, ahí quedó el portero, mirada de derecha, alta, blanca y radiante. ¿Quién la busca? Franco Santos, ¿quién toma esa pelota? Le quedó a Alex Orozco, puso al piso Ale, encaró Ale, encaró Ale, encaró Ale, encaró Ale, encaró Ale, le dio al arco, sacó la mano a la pelota de gol. Espectacular. Tobias García, contra el caño, derecho, sacó la pelota, barro, a la rastrón, se metía, se metía, arriba las manos, en ataques, va a ver a Lindo, se la juega el equipo de Laureano, arriba las manos para Juan Mesquín, atención que va Lindo, la ubicó al final de la cancha para Juan Martín Coladero, bueno, Lindo la levantó, casi como un defensor, le quedó a Alex Orozco, Ale, que la volcó otra vez contra el arco, gana, mirada, ¿quién toma el rebote? Szilardi que lo toma allá contra el costado, metió al centro, pasado, pasado, la ama, alcanzó a manotear. No sabía que estaba solo, la alcanzó a rozar, y gana un córner, delico de izquierdo, Atlético, tranquilo, eso va el Indio con todo, eh. Indio querer ganar este partido, no le queda otra, todo el mundo se va a buscar esta pelota, mirá vos, va a venir el centro de Alex Orozco, viene el envío, muy bueno, muy bueno, cabezazo de flaco, está... Gol, 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 gol de Aredo. Gol, 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 gol. El Atlético Trenkelauquen, el flaco Martín, le ganó la gozo, le quedó a Juan Coladero, que le metió un derechazo abajo, lo dejó sin asunto, a Franco Lama es una alegría indescriptible para el Indio, este bravo Indio. Este equipo de Atlético Trenquelauken no lo ves por muerto nunca. Apareció el ataque con una pelota que podía suceder. Una pelota parada con un Juan Martín Collorado desfrazado en la puerta. Un rechazo abajo para marcar una alegría. Qué incontereble Atlético Trenquelauken 1-0. Cosa que está así. Huracán nada, 42 del segundo tiempo. Sí, Marcelo, iba Atlético, iba Atlético y eso es cierto, lo dijimos durante todo el año. Atlético hay que esperar que termine los partidos porque nunca da todo por perdido. Llegó a los 42 minutos con aquella pelota parada y esa llegada de Juan Colareda que pone con un tiro... No tiene problema, no parece quedarse con una pelota. Te dice gracias, querida, gracias por haber entrado en el arco colgario. Gracias, te agradezco tanto, le dice algo. Que la caricia le daba eso. De todo le hace a la pelota. Pelota alargada del portero, la viene a buscar Manuel Vilche. La paró aquí debajo de nosotros. Gana Atlético Trenquelauken 1-0, pero va el globo. No se resigna el globo. Ahora vamos con Moralejo, va como número 8. Encaró, encaró Moralejo, va hacia adentro con Franco Santos. Puede ser para Huracanes. La metió a la área, la metió a la área, cabeza asociada. Para sacarla por el costado. La tiene que ir a buscar Bernal. Bernal cerca del fin de la cancha, metió al derechazo. Gana Collorado para sacarla con un golpe de cabeza. Santos que gana. Lo va a acorralar seguramente Huracán al Indio, pero gana 1-0 el equipo de Trenquelauken. Y va Bernal como puntero izquierdo hasta el final de la cancha. Va Bernal, va contra la marca de Enzo. Enzo que va, falta, 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 empujón de Enzo Careni. Una pelota nofable. Peligrosísima tiene Huracán en su favor. Allá cerca, al final de la cancha. Está callada la gente, no calta, no. Se fue un golpe tremendo para la gente de Pellegrini, ese mazazo. Pero el partido había sido parejo, los dos lo habían buscado. Y bueno, llegó esa pelota parada con ese tiro de Collaredo que venció a Franco Lamas. Que previo a eso había tenido una muy buena intervención ante una frontal llegada y tiro de afuera al área de Alex Orozco. Que había podido conjurar muy bien Franco Lamas. Ahora Huracán se va con todo en busca del empate y le quedan pocos minutos, Marcelo. Se pesisca, se pesisca el simpatizante de Atlético Trenque-Lauken por esta victoria parcial hasta ahora. Y cantan de lo lindo, siguen cantando. No han parado durante todo el partido. La gente visitante está que... No se puede entender lo que está pasando dentro del campo de Puebla. Se vinieron con esta ilusión que por ahora la están consiguiendo. Están consiguiendo el objetivo, está callada la gente local. Tiene un buen tiro libre, Huracán de Pelivín. Es una pierna diestra de Manuel Morarejo. Están asistiendo al jugador de Atlético Trenque-Lauken que está dentro del área. Quiero que es Carini, me parece Enzo. Enzo Carini, sí. Enzo Carini, el jugador que está... Lucas Churruca y el Tronco Torres entraron para acompañar a Enzo. Se tiene que recuperar totalmente. ¿Cuánta gente mete Huracán para este tiro libre? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete jugadores. Va ahí Manuel Morarejo. Si salvas la pelota, Atlético Trenque-Lauken, te digo que se queda con el partido. Qué rico que sí. Ojo, espera fuera del área Tobías García. Si la salva, tiene casi el partido en el bolsillo. Va Morarejo, 13 en la trayectoria. Va Morarejo, es muy buena. Está Aldo, lo sacó con los puños. Quiero tomar rebote, Bernal por arriba. No, es... Por arriba, una pelota dificilísima, recontra complicada para Aldo Gómez, pero muy firme el portero. Sí, muy seguro el portero, como en toda la tarde, Marcelo, estuvo el arquero de Atlético Trenque-Lauken. Sacó una pelota, como decía vos, que llevaba destino de red, con los puños. Así que, así, salva la caída de... Por supuesto que Atlético busca que pasen las agujas, que corran las agujas del reloj. Así se termina este partido de una vez por todas. Bueno, ¿cuántos tenemos? 46 con 20. Tenemos Atlético 1, huracánado. Se está quedando con el título oficial de primera división. Qué bárbaro, cómo es el fútbol, ¿eh? Sale Ale Zorozco con el derechazo. Está más allá de la mitad de la cancha. Golpe de pecho por parte de Maxi Mísica. Recupera a Esteban González. Esteban González que viene contra la red de la terada. Aquí debajo de nosotros. Pone hacia adelante. Va a ser recuperado de su balón por Vinci. Vinci que le mete derecha, le mete lateral. Le mete de lateral. Aquí debajo de nosotros. Servicio de mano para el indio. Estás desorientado, huracán. Sí, Marcelo. Es próspero del gran cansancio que tuvo. Si no, esa pelota jamás le hubiese tirado afuera el hombre de huracán, ¿eh? Juega, aquí en ataque. Me parece que es Enzo Carini. Mirá, hace jueguito Enzo, hincha de arriba. Mirá vos, Enzo, que la aguanta. Allá al ladito del banderín del córner. Enzo, que no puede con la doble triple marca. Miró la pelota, quedó como viva ahí. Al lado estaba el referente lateral para Huracán. Y sale con Manuel Moralejo. Le mete el derechazo Nacho Gallo que va con el pecho. Nacho que la tiene. Nacho que va. Lo pararon en seco. Lo paró Bernalio. Ahora pelota larga para Bustillo. Está jugado huracanes. Va Bustillo contra la marca de Gzilardy. A ver qué hace Bustillo. Encaró, Bustillo. Encaró. Llegó hasta el final de la cancha. Puede ser para el huracanes. Metió el centro. La pelota pegó a Alex Orozco. La va a buscar a Alex. Y se quedó con ese balón. Y hay un jugador, un compañero en el piso. Y en la mitad de la cancha aparece Santo, Santo, que se la dejó a Díaz. Se revuelca del lado del jugador de Atlético. Va Díaz metiéndola al área. La peinaron. Llegó Vilche. Está. La metió hacia adentro. Le quedó a Gzilardy. Gzilardy que la tiene que sacar. Él la sacó. La regolió. Quedó un jugador de Atlético en el piso. No pasa nada, dice el referente. Arriba la boca de Nacho Gallo. Claro, cuando fue a pegarle esa pelota. Recupera a Franco Santos. Juega por aquel lado con Bernal. Pero recupera la pelota. Se equivoca a Gzilardy. Va Maxi Villegas. Filtró. Es muy buena. Llegó Moralejo. Llegó Moralejo al final. Llegó Moralejo. Se frenó. Enganchó. En el costadito del área. Metió un centro muy bueno. Está arriba. Cabezazo. La bolsa. La sacó. Maiko Lamador. Se metía esa pelota. Sí. Volaba. Arriba en el ángulo superior derecho de Aldo. Y Maiko Lamador. Cabeza salvadora. Desde el cojo derecho va Huracán. Se duerme Atlético. Se duerme Atlético. El toque viene corto. De Villegas a Moralejo. Moralejo a Villegas. Se durmió Atlético. Se durmió Atlético. Se durmió Atlético. Franco Lama dentro del área. Y ahora va. Salió Esteban González. Mirá sin arquero. Está Huracán. Está jugado todo. Le pide la hora. 48 con 40. Tenemos. Sale Tobias García. Que nos va a buscar allá atrás. Va con pelota dominada Tobias. Qué emocionante este final. Qué emocionante. Qué emocionante. La verdad que sí. Va Tobias García. Mete el centro. Aldo que va arriba. Aldo que se quedó con la pelota. Cuerpa tierra. Para vivir. Para dormir dentro de su área. Creo que se quedó con el título. Con esa pelota. El arquero Aldo Gómez. Porque esto creo que no va para más. Marcelo. Sale el pelotazo de Aldo. Todos miran al referí. 49 con 14. Golpe de cabeza de Aguilar en el fondo. La busca Bernal. Conjuntamente. A su obrero. El servicio a Torre. Uy la pelota le pegó al referí. Y ahora para el partido. Para que Huracán vuelva a tener contacto. Con ese balón en la mitad de la cancha. 49 con 30. Es la última oportunidad que va a tener Marcelo. Porque ya creo que no va a descontar más. Ya ha descontado casi 5 minutos. Bien. Muy bien. Terminó. Terminó. Campeón. Trenque Lauken. Increíble. Felicitaciones Indio. Indio. Indio de Trenque Lauken. Atlético Trenque Lauken. Y se dio la cuarta. Se dio la cuarta. Esa. Un equipo que tenía que ganar y ganó. En este caso Atlético Trenque Lauken 1. Pura grande Pelegrini nada a los 42. Juan Martín Colloré. De derecha para estampar el único gol. No entiende nada Huracán. Claro. Como se llenaron los ortenadores partidos. Y este Atlético Trenque Lauken. Que vino deshilachado. Que vino con muchos remiendos. Que vino con muchos cambios. Sin embargo Atlético se queda con el título oficial del año. Sí Marcelo. Como lo ha hecho Durán. Muchos partidos los ganó en los últimos minutos. Y hoy no fue la excepción. Lo buscó desde el principio. Diezmado con la cantidad de jugadores expulsados que tuvo. Diego Colaredo. A los 42 minutos. Bien. Bien la acción de Manuel Vinci. Que vino a saludar a los chicos.